La practican los famosos. Esta práctica es muy común dentro del medio artístico, pues muchos aseguran que no solo sirve para protegerse de las energías negativas que suelen acompañar a algunos artistas, sino que también la usan para alcanzar la fama dentro del medio artístico. Una de las primeras en destapar abiertamente su práctica es la popular vedette cubana Nurka Marcos, al igual que Celia Cruz, Marc Anthony, Galilea Montijo, Ricky Martin, Gloria y Emilio Estefan, son solo algunos de los famosos que han recurrido a esta religión, que hoy en día es considerado todo un tabú. De hecho, fue la cantante colombiana Shakira, quien desató varias polémicas durante el Mundial de Sudáfrica 2010, pues muchos aseguran que su éxito Waka Waka se debe en gran parte a que menciona a L. Waa, quien es el dueño de los caminos dentro de esta doctrina. No adoran a la Santa Muerte Muchas personas al escuchar Santería han relacionado esta religión con la adoración a la Santa Muerte. Sin embargo, no tiene ninguna relación una con la otra, pues la llamada Regla de Ocha o Santería Cubana desde el 2008 se encuentra en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dada por la UNESCO y su origen proviene de la combinación de elementos africanos. Por su parte, la Santa Muerte es una popular figura mexicana, objeto de culto en gran parte de nuestro país, aunque su adoración ha generado polémica al considerarla diabólica. Origen El santerismo se refiere a una práctica de creencias y tradiciones espirituales originarias principalmente en África Occidental, en donde Olodumare es el principal agente de creación, lo que para los católicos podría ser Dios, desplegándose así una serie de santos u orichas como los nombran dentro de la santería. En esta religión se tiene la creencia de que sus santos alguna vez fueron humanos, originando de ahí muchas de sus historias y relatos que reciben el nombre de pataquíes. Todos estos santos tienen como objetivo ayudar a traer estabilidad y firmeza a quienes deciden dar sus primeros pasos dentro de ella. ¿Existe una iniciación? En la santería existen varios tipos de iniciación, que empieza desde que los niños acaban de nacer, hasta que comienzan completamente en los caminos religiosos para hacer un babalau, lo que la religión católica sería lo equivalente a un sacerdote. La mano de orula es de las iniciaciones más comunes. Esta ceremonia consta de tres días con distintas actividades, y también los costos son muy variables, tanto que pueden ir desde los 565 hasta los 2.400 dólares aproximadamente. Cabe mencionar que ninguna ceremonia de esta religión puede realizarse más de una vez, por lo que es muy importante que estos iniciados escojan con mucha cautela su casa religiosa, como se les llama a sus lugares de reunión, que podría ser equivalente a la iglesia para la comunidad católica. Las únicas personas facultadas para hacer estas iniciaciones, especialmente tratándose de la llamada mano de orula, son los babalaus, a los cuales recurren miles de personas quienes buscan ayuda. ¿Cuánto cuesta ser un santero? La respuesta siempre ronda en el depende, pues hay varios puntos a considerar de quienes lo practican. Depende de quién la haga, depende de dónde se practique, y sobre todo depende de los santos. Algo que causa mucha intriga es el costo sobre estos ceremoniales, que constan de distintos pasos. Solo por mencionar algunos, iniciarse en la religión o recibir mano de orula cuesta de 800 a 1.000 dólares, y coronar santo va desde los 8.600 hasta 26.000 dólares, además de los distintos compromisos que implican. Pues mientras los ceremoniales nuevos son realizados, existe una serie de prohibiciones, como el no ingerir bebidas embriagantes, o realizar actos impuros mientras estás en el proceso, ya que en esta creencia un yaguo, que es alguien que acaba de coronarse santo, es como un bebé recién nacido y puro. ¿Y tú? ¿Sabías todo esto de la santería? ¿Qué opinas al respecto? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos y familiares. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video.